La Iglesia del Pueblo presenta su programa de televisión Venid con nosotros y le haremos bien Con el pastor Roberto Rubén Villarreal ¡Acompáñenos! Estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesús No su cumpleaños porque parece que nació el 22 de septiembre Igual que yo, ¿me entiendes? Pero estamos celebrando su nacimiento Y me gustó anoche cada año Cuando hacen lo que le nombran la misa de gallo, ¿verdad? Y no quiero matar ilusiones Yo he estado ahí donde se celebra esa misa Allá en Italia, en el Vaticano Ahí he estado yo Ahí he estado, gracias Señor Y entonces es muy bonito el protocolo Como marcha, respeto las recitaciones Y etcétera, etcétera Pero cada año estoy en la expectativa Que el orador me desborone algo Y no me desborona nada Y de ahí cambio el canal Al inglés Un canal evangélico Y vuelve a lo mismo Y lo mismo es Que Jesús nació de una virgen Y recitan aquí No está fuera del lugar Pero todavía no me lo desborona Y entonces mi trabajo Yo soy tu pastor Y te invito aquí Pero mi trabajo es desboronarte la palabra Porque mi deseo es Que cada uno presente Televidente, radioescuchas Estean confirmados Tengan una seguridad Del nacimiento de Jesús Porque el nacimiento El tema de esta mañana Es No fue normal El nacimiento de Jesús No fue normal Y entonces ¿Qué es la diferencia Del nacimiento de Jesús Jesús con tu nacimiento? Con mi nacimiento Yo no puedo hablar por mi mamá Y no puedo hablar por nadie Pero cuando se dice Y Jesús nació de una virgen Pues ese es el primer proceso De una mujer Es virgen Se une a un hombre Y la mayoría de las veces Pues sale embarazada Ese proceso yo lo entiendo Pero cuando nos quedamos Nomás es virgen Virgen, virgen, virgen Como que a lo menos yo ¿Verdad? Y entonces a través de la escritura Queremos desboronar esto El tema es No fue normal La palabra normal Se usa como una regla Por ejemplo Sale el sol en el este Y se pone en el oeste Mil años antes Salió del oeste Y se pone Eso es normal Normal fuera que Se arranca del oeste Al este Entonces ya es Ya no es normal En Houston celebramos Cuatro estaciones Del año No fuera normal Si estaba frío Todo el año O no fuera normal Si estaba caliente Todo el año Y entonces el nacimiento Del Señor Jesús No fue normal Ahora es de muchísimo valor Pero si yo no estoy bien Enraizado En lo que dice el libro Porque lo más importante De Cristo es su nacimiento Porque si el nació Como nacen todos los hombres Entonces Cristo nació en pecado Si Señor Entonces Y no puede ser el sacrificio Por nuestros pecados No puede ser A donde voy con todo esto Cuando David Habla del embarazo De su mamá Allá por el Salmo 50 Usted no va y llegue A Lucas capítulo 1 David dice En pecado Me concibió Mi madre En pecado Y cuando usted Vio a la luz Y su mamá Y su papá Y nuestros antepasados Todos fueron Concibidos En pecado Por eso dice Yo nací con el virus Del pecado Usted nació con el virus Del pecado Que no Que Dios La Biblia dice Todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios ¿Eh? Y entonces Por eso El nacimiento De Cristo Que una y otra vez Dijo El que no conoció Pecado ¿Eh? Entonces Cristo no podía Nacer Como En el proceso Normal Del hombre Que se une A la mujer No podían Hacer Y entonces Usted va a ver Que esa preciosa Mujer Que nosotros Conocemos Como María O la Virgen María Y el caballero Que se llamaba José El hombre Comprometido Con ella Los dos Quedaron Sorprendidos Uno Un tiempo Y otro En el otro Tiempo ¿Eh? No era como Bueno ya Ya Aquí estoy Yo No señor ¿Eh? Pero los dos Mostraron Una acción Que se Requiere Cuando uno Le sirve A Dios Los dos Mostraron Una Acción Cuando uno Le sirve A Dios Y esa Acción Es Como Prediqué Hace Unas Semanas Si Abraham Por todas Sus obras Que hizo Dice Eran Buenas Obras Pero no Para con Dios No le fue Contado Para con Dios Hizo Buenas Obras Pero cuando Abraham Simplemente Le creyó A Dios Dice La Escritura Le fue Contado Por justicia Simplemente Y entonces A Dios A veces Queremos Como Como Figurarlo O Yo Opino Yo Pienso Yo Me Imagino Y esa Ha sido La ruina Ha sido La desgracia Espiritual De multitudes Especialmente En nuestro Pueblo Latino Cuando Dios Simplemente Me está Pidiendo Mi hijo Si yo te lo Digo Créeme Si papá Dios Te lo Dice Créeme Hay Ustedes Saben Que hay Vacas Negras Hay Vacas Negras Para aquellos Que no Saben Hay Vacas Negras Y la Mayoría De la Vaca Come Pasto Y la Mayoría Del pasto La Vaca Es Dicen Que una Vez Pegó Una Sequía La Vaca Le gusta Lo Verdecito Y un Día Pegó Una Sequía Horrible Y ahí Estaban Las Vacas Todas Flacas Y un Hombre Le Puso Antiojos De Color No Hombre Se Comían Todos Que buena Idea Verdad Que buena Idea Pero Fíjese El Misterio La Vaca Es Negra Come Pasto Verde Y La Leche Blanca Explícamelo No Nomás Nos Tomamos La Lechita Pa Que Todavía Toman Leche Me Encanta La Leche Fría Es Obvio Acompañada Con Marranito Dos O Tres O Cuatro Ya Mero Dejo De Predicar Verdad Nota Que Es Un Misterio Y Por Eso Cuando Viene Al Nacimiento Del Señor Jesús Pablo Cuando Le Escribe A Timoteo Le Dice Grande Es El Misterio De La Piedad Que Dios Se Manifestó En Cara Grande Es Un Misterio Si Es Un Misterio Que Un Día El Creador De Cielo Tierra Y Mar Y Todo Lo Que Ne Hay Decidiera En Esa En Esa Unicencia De Dios Que Todos Lo Saben Dijo Yo Tengo Un Plan Tengo Un Plan Porque Tanto Usted Y Yo Las Generaciones Pasadas Y Las Que Vendrán Estaban Sin Dios Y Sin Esperanza Dije Estabanos Pero a través De Cristo A través De Cristo Tenemos Esperanza De perdón De pecados De la vida Eterna De la Resurrección De los Muertos Nos Vamos a Gozar Nos Vamos a Gozar En Las Bodas Del Cordero Nos Vamos A Gozar Y Luego Nos Iremos A La Patria Celestial A Morar Con Jesucristo Por La Ejercidad Y Luego Nos Iremos A La Patria Celestial A Morar Con Jesucristo Por La Ejercidad Pero Todo Todo Eso Y Más Porque El Apóstol Dijo Cosa Que Ojo No Vio Ni Oído Olló Ni Entrado En El Corazón Del Hombre Son Las Cosas Que Dios Tiene Preparada Para Aquellos Que Le Am Aquellos Que Aquellos Que Celebraron Dando Sus Regalos Y Todo Pues Algunos Contentos Y Otros No Muy Contentos Y Es Y Es 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 En El Sentido Figurado Hablando Un Dijo Uno Dijo Vi Real Dijo Te Voy A Regalar Una Moto Y Me Dijo Este Quiere Que Me Mate Y Entonces Vino Y Ahí Estoy Viendo Yo Yo Esperaba Y Me Sonó La Puerta Y Yo Luego Soy Fisgón Observador ¿Verdad? No No Dijo Aquí Está Tu Moto Una De Cartona Ahí La Tengo Ahí La Tengo Ahí La Tengo No Me Compre Una Moto Por Favor No Me Compre No 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 Y Menos Ahorita Que Ya Como Que No Miro Y Que Si Miro Y Que No 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 Me La Compre Ya Ya Llegaron La San Lucas Aquí Viene Cuando Todo Está Caminando El Tema Sigue Siendo No Fue Normal Salve El Sol Como Sale Todos Los Días Había Gente En Todo El Mundo Y Y Así Instantáneamente Sin Esperarlo Algo De Sorpresa Vino Un Mensaje De Dios ¿Listos? Versículo 26 En el Sexto Mes El Ángel Graviel Y Dice Claramente Fue Enviado Por Dios A La Ciudad De Galilea Llamada Nazaret Este Ángel Y La Biblia Nunca Diga Si Tiene Alas O No Tiene Alas La Biblia Dice Que Hemos A Veces Ayudado Ángeles Ni Cuéntanos Hemos Dado Pero La Biblia Si Dice Que Era Un Ángel Con Un Mensaje De Dios A Tal Área Que Era Galilea Y En Tal Ciudad Que Se Amaba Nazaret Y De Ahí Vamos A Ver Que Se En Nazaret Versículo 27 Y Que Se Encontró A Una Virgen Y Dice Ahí Desposada No más Ahorita Leemos Lo demás Y A A A A A Pero Quiere Decir Que Estaba Comprometida Nos Dice La Virtud De Aquela Muchacha Que Era Virgen Nunca Nos Dice Su Edad Y El Ángel Viene Hablar Con Esta Muchacha Desposada Todavía El 27 A una virgen desposada con un varón, estaba comprometida, que se llamaba José, de la casa de David y el nombre de la virgen era Ander, solo está el mensajero de Dios, nos habla que hay un hombre que se llama José y hay una muchacha que es virgen que se llama María. Y hablando de la virgen María, nosotros la amamos, la queremos, la respetamos, la reconocemos, no la adoramos, pero es un vaso muy especial, los musulmanes en su libro de ellos tienen todo un capítulo dedicado a María, es gran cosa en el ministerio de los musulmanes, la virgen María. Estamos hablando de alguien que en el futuro llega a ser, pero aquí es una muchacha inocente, es una muchacha inocente, no quiero decir, pues me imagino que andaba barriendo y que andaba embarrando tamales y todo, eso no dice la Biblia hermano, simplemente que es una virgen que se va a casar. Y entrando el ángel, a donde ella estaba dijo, punto de exclamación hermano, quiere decir que le habló fuertemente, salve, muy favorecida y de ahí le da confirmación, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, bendita tú eres entre las mujeres, el Señor es contigo. Oh, hermano, eso cuenta mucho. Cuando dice bendita tú eres entre las mujeres, yo lo puedo dar al antiguo testamento donde ciertas mujeres le llamaron igual. Solo esa expresión, solo esa expresión no es como muy, que no era común, pero el Señor es contigo. ¿Eh? Usted se puede imaginar, no imaginar, creer, cuando te dicen Dios está contigo. ¡Oh, oh, oh, oh! Ya me dijo el apóstol, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! Pero al mismo tiempo es un surprise. ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? Eres extraño el ser que llegó allí y de ahí con ese mensaje el Señor es contigo, eres muy favorecida. Y miren cómo reaccionó María, 29. Masea, cuando le vio, escuche, se turbó por sus palabras, pensando qué salutación sería esto. En otras palabras, ¿y este qué se trae? Si hubiera sido yo, pues de qué manicomio lo soltaron, ¿me entienden? ¡Claro! Que llegue uno allá en la casa y que, mira, acá hay tu jugueta. ¡Uy, esposa! Tiene que haber inseguridad en la muchacha. Y se puso a pensar, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? El tema es, no es normal, no es normal. ¿A cuántas de ustedes las visitó el ángel y le dijo, mira, vas a dar la luz? Y que, no, a nadie me te lo explico. No es normal. Y arriba de eso viene la sorpresa, hermano. El 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí está la sorpresa, 31. Ahora, concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, Jesús. Oye, ya, sí. Comenzó el mensaje, es virgen. Comenzó que estaba comprometida. Andaban jugando, consiguiendo el dinerito para hacer una fiestecita por ahí, ¿me entiendes? Apenas se andaban preparando para la fiesta. Y este día está hablando que va a estar embarazada. Todo eso, nada es normal. Absolutamente nada es normal. Se defendió María. Oh, gracias, ¿eh? 34. ¿Qué le dijo María? Entonces María dijo al ángel, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo será esto? Pues no conozco, varón. A mí tú vienes y me pones aquí, pues esas palabras y todo. Pues yo no conozco, varón. ¿Cómo voy a dar la luz? Todavía ni me caso. Pero recuerden, nuestro trabajo es simplemente creer que así fue. Me estoy explicando. Que esta mujer, pero hay una virtud en ella. Ahorita le vamos a dar la virtud. Cuando ella dijo, no conozco, varón. El ángel le habla de una persona que se llama el Espíritu Santo. Aquel Espíritu que cuando este planeta Tierra estaba vacía y desordenada, pero se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo, esperando la orden de nuestro Creador para comenzar a moverse. Y esto debe de ayudarnos a nosotros. No hay hombre ni mujer aquí, incluyéndose el pastor, que algún órgano le anda fallando. Y como no hay una casa de partes por ahí que me pueda dar aquí una barbulita aquí al corazón y otra pompita a la sangre. Que si pudo hacer el milagro del embarazo de una virgen sin contacto con el hombre y hacer al ser divino y amado Jesús de Nazaret, puede darte un órgano nuevo. ¡Aleluya! Porque su palabra dice el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? ¡Gracias, Jesús! Esto es lo que está haciendo esta Sagrada Escritura. La muchacha le dice, está bonito lo que usted dice, Señor, ángel. Yo no conozco, varón. Y le dice el 35, mi alma te alaba, Dios santo. Respondiendo el ángel, y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, el Todopoderoso, te cubrirá con tu sombra. Por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado, excuse me, Hijo de Dios, Hijo de Dios, ¿eh? Le está diciendo, tú eres el instrumento para que el Hijo de Dios nazca a través de ti. Y los que hemos leído el libro de San Juan, dice que cuando Cristo decía, soy Hijo de Dios, dice claramente en el Escrituario, estaba diciendo, soy igual a Dios. Y le están diciendo a María, el ser que va a nacer en ti, es Emanuel, es Dios. Pero todavía no hay contacto. Y le dice el ángel, y te dice a ti, y me dice a mí, el 37, porque nada hay imposible para Dios. Anímate, vamos a seguir creyendo, porque nada hay imposible para el Dios que es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Este mismo Dios, un día agarró un par de viejos cuchos, ya bien viejo, él tenía 99, la mujer tenía 90, Abraham y Sara, y hizo que tuvieran nuevas fuerzas, para que naciera Isaac. Órganos, oigan en esta mañana, reciban fuerza del poder divino de nuestro Padre Celestial. Sí, cuando el ángel le dijo, para Dios no hay nada imposible, tenía una alternativa María, porque Dios puede decir mucho, pero hay aquellos que le creen a Dios 100%, y hay aquellos que a mitad y a media, 5%, 10%, eso no jala, o le crees o no le crees. ¿Cuándo le dice a esta muchacha? ¿Sabes qué? Te recuerdo que para tu Dios no hay nada imposible. Mire su respuesta. Mmm, 38. Entonces, María dijo, he aquí tu sierva, la servidora del Señor, punto coma, ¿qué le dijo? Hágase conmigo conforme a qué? A tu palabra. Ahí está, nomás. Quiere decir, ¿qué creyó María? A la palabra. ¿Qué es nuestro trabajo? Creer a la palabra de Dios. ¿Eh? ¿Eh? ¿Salió embarazada o no salió embarazada? ¿Eh? Simplemente porque creyó a la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¿Eh? ¿Cómo sucedió? ¿Qué momento sucedió? Yo creo que ni cuenta se dio. ¿Eh? Pero salió embarazada. ¿Eh? Vino sobre ella el Espíritu Santo. Pero ella tuvo que ser un vaso. ¿Por qué Dios vino a ella? Porque de antemano ya Dios sabía que iba a decir, hágase conmigo conforme a tu palabra. Sí, Señor. Ahora, ella tenía mucho que perder. Nos vamos a Mateo 1. Ella tenía mucho que perder. A ver, Mateo 1, ¿usted cree que María amaba a José? ¡Claro que sí! ¿Y José amaba a María? No más que hay un detalle con el embarazo, hermano. Y el detalle es que es como, como que la mujer empieza a subir peso. Se le comienza a poner la cara flaca que ahora, ahí, ahí, ahí. La carita flaca que ahora se le pone así redondita, chapeada. De repente se empieza a llenar y su estómago, así como una sandita de mi pueblo, así, ¿verdad? Empieza a notarse. José la quería mucho, pero dijo, José, yo no soy, yo no quiero plato de segunda mesa. ¿Cierto? No lo culpes. Sólo había el problema con María, ya estaba arreglado. Dijo, yo le creo a Dios. Pero ahora, y yo estoy seguro que María trató de explicarle. José, esto pasó, esto pasó, esto pasó, esto pasó. Yo no creo, si eso no es normal. ¿Cuál es el tema? No es normal. No, carán, si a tú te anduviste, ¿te acuerdas? Yo también que tú tenías ojitos para él. Yo vi que le hacías así. Te aventabas pajaritos en el aire. Claro, todo eso es hombre, José o no es hombre. Es hombre, José o no es hombre. Claro. Él reaccionó el hombre en él. Dijo, yo no voy a pagar por los platos rotos de otro. Es cierto. Sólo ahora llegaba la parte de hablar con José. Y José era tan macho como todos los que hay allá en Guadalajara, en Jalisco, por allá. Aquí en esta iglesia mandan las mujeres, hermanas. Aquí en esta iglesia mandan las mujeres. ¡Apóyenme, hermanas! ¿Qué pasa con ustedes, hombre? Varones. Es duro, mijo. Esto no era normal. Pero por eso necesitamos a la Escritura que me ayude. Yo y ella y nunca mencionaron al pobre José. José, si no está ciego, José, no está ciego. Está viendo que su cielito lindo como que ha cambiado, ¿me entiendes? Sí, el cielito lindo de él, pues, ¿qué le dijo a ese lunar que tienes? Ahí está. Algo está pasando. Pero también era hombre derecho. Él amaba a María. Derecho y sin mentiras, como dice. Él amaba. Sigue hablando. Ahora es la parte de José. Versículo 18. Por eso tenemos que ir a la Biblia, hermano. Usted nunca venga sin Biblia. Pero después, ¿sabes qué? Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo. ¿Qué dicen esas dos palabras? Fue así. Nomás hasta ahí. Fue así. Que los magos se amaban a Gaspar, y que el otro, y que el otro, y que el Menchor. Nunca dice eso la Biblia. Y así te la pintan. Y cuando vinieron los magos, que estaba Cristo en un pesebre. No estaba en un pesebre. Estaba en una casa. Nació en un pesebre. Pero cuando vinieron los magos, estaba en una casa. Eso es lo que... Y lo agarran. La agarran por verdad. No. Fue así. Cielo y tierra pasarán. Pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Fue así. Vamos a ver. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, quiere decir que no estaba casada, María su madre, con José. Y dice claramente de José. ¿Qué dice de José? Antes que se juntase. Quiere decir que un día José se juntó con María. Porque hay que... Virgen, siempre virgen, porque era padre. Eso no es lo que dice la Biblia. María tuvo más hijos y más hijas. Y hasta tres más tenía hasta Junior. Uno se llamaba José. No hay tiempo para eso. Dice ahí claramente antes que se juntase. Después de esto, él se juntó con ella. Antes que se juntase, dice claramente, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y que va viendo a su amor, el amor de sus amores. Y de repente se le puso media chapeadita. Dijo, oye, mi amorcito, hay que ir a platicar. Y aquel día traía las orejas coloradas. Y apareció que lo vea así bien colorado. Que estaba enojado el hombre. ¿Qué pasó, mi amor? Y ella le explicó. Pero no lo convenció. María no era tonta. Pero no lo convenció. Y mire lo que pensó José. 19. José, su marido. Como era justo. Era hombre derecho. No quería enfamarla. No quería avergonzarla. ¿Qué dice ahí? Quiso dejarla secretamente. La quiso dejar. No te digo eso de los magos. José quiso dejar a María. A mí no me van a echar esto. No quiero ofender. Pero en nuestro tiempo querían que él pagara el Charles Support. Y dijo, no lo voy a pagar. No lo voy a pagar. O no va la gente ahí y dice que le chequean la sangre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. Dijo, yo no voy a pagar esto. Dijo solo secretamente me voy a desaparecer. Allá tú, Marita. Pero yo me voy para Jalisco y tú a ver qué haces. Es duro, hermanos. No tomamos en cuenta a José. Pero también era un hombre derecho. Dice ahí que era justo. Y amaba él a María. Si no lo hubiera amado, allá arréglatela tú. Yo ya me voy. No, secretamente. Y en el texto que sigue, dice que lo planificó. ¿Cómo la dejó? Versículo 20. Y pensando él en esto, dejarla secretamente, es aquí que el ángel del Señor, ahora no lo da el nombre, le apareció sueños plural, sueños plural. Y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María a tu mujer. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En sueños, uno y otra, y otra, y otra vez. Vinieron aquellos sueños. Y después ya para el segundo sueño el coraje de José se iba bajando. Y se iba bajando. Dijo, no temas, tómala como tu mujer. Se iba bajando y se iba bajando. Se la quería, la amaba. Se iba bajando. Y de ahí entra la explicación de Dios. Cuando vienen los sueños, que María estaba embarazada por el Espíritu Santo, viene la explicación de Dios. Oh, nuestro Dios, no nos deja a que vamos a adivinar. El tema sigue siendo, no fue normal. ¿Listos? Primeramente, el 21. Dará luz y le dijo, va a ser varón. ¿Eh? También no nacía. Dijo, el que va a ser de ella va a ser un varón, hijo. Y le dijo, y cuando nazca, no le vas a poner Roberto Rubén. No, no, dijo, aunque es el nombre más bonito que hay en toda la tierra. Sí, sí. No conozco a otro, ¿verdad? Dios te bendiga, mamá. Dice mi mamá. Mi papá murió antes que yo naciera. Y entonces estaba mi papá muy enfermo. Él murió de cáncer. Y unos señores conocidos de mi papá, y después fueron camaradas míos. Fueron a, llevaron a mi mamá a otro pueblo donde estaba mi papá muy enfermo. Y dice que le dijo mi papá, dijo, ¿y cómo le vas a poner a la criatura? Dijo, pues le voy a poner Roberto Rubén. Y que le dijo mi papá. Mi papá se llama Rubén. ¿Y quién es ese Roberto? Dijo, ¿y quién es ese Roberto? Ya estaba igual que José también aquí. Dijo, ¿y quién es ese Roberto? Yo no sé por qué mi mamá pondría ese nombre. Pero anyway, dijo, le vas a poner Jesús. Pero de ahí habla algo de Jesús. Le está dando la explicación. Todavía ahí, 21. Darás a luz su Hijo y llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Quiere decir que Cristo traía una misión. Y cuando le dice, oh, esta criatura no es cualquiera. El tema es, no es normal. Déjeme llevarlos. Cuando esté el paralítico, que no lo pudieron meter a donde estaba el Señor Jesús, abrieron el techo, abajaron el paralítico y Cristo le dice al paralítico, tus pecados son perdonados. Luego, luego, ahí comenzaron los religiosos a hablar y dijeron algo, una gran verdad. Solo Dios puede perdonar pecado. Solo Dios puede perdonar pecado. Y Él le dijo, ¿a qué es más fácil? Levántate y anda o que tus pecados son perdonados. Pues es muy fácil decirle, tus pecados te son perdonados. Pues para que sepas que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados, levántate y anda. Es lo que le estaba diciendo, viene uno que va a perder. Es más, viene uno que se va a llevar el pecado de todos los hombres. Y es Señor. Isaías dijo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en Él, cargó en Él, cargó en Él, cargó en ese cordero, aleluya, en el Hijo de María, aleluya. El pecado de todos nosotros. No era normal. El Espíritu Santo explicándole, el ángel explicándole. Y de ahí, recuerden que José no era cualquier ficha. Era de la descendencia de David. Cuando el ángel le explica eso, le avienta palabra. O quiero recordarte. Versículo 22. Todo esto, para que se cumpla lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo. Veintitrés. He aquí, ¿qué va a pasar? Una virgen concibirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel, que traducido es. Oh, José, dijo, es el cumplimiento de su palabra. La Iglesia del Pueblo presentó su programa de televisión con el pastor Roberto Rubén Villarreal. Si este programa ha sido de bendición para su vida, escríbanos. Queremos saber de usted. 1.600 Pasadena Boulevard, en Pasadena, Texas, 775-02. Para informes, 713-920-1840. Visite nuestra página, www.laiglesiadelpueblo.org. 203. 214. 226. 237.